Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar las herramientas de autoensamblado o snapping en QGIS 3 y vamos a ver su utilidad con el siguiente ejemplo en este caso tengo una capa de polígono, puntos y línea y inicio la edición en la capa de líneas por decirlo así crear una nueva línea y deseo hacer una línea la dibujo y para finalizar deseo que justo se intersecte con esta otra línea hago clic, termino su edición probablemente está justo en el límite si hago otra línea quiero que se intersecte justamente con esta otra línea aparentemente he logrado el objetivo pero si hacemos un zoom puedo ver en este caso se pasa y en el otro caso aún le falta para conectarse estos son errores topológicos muy frecuentes en la edición de líneas y polígonos y también en puntos por ejemplo en una capa de puntos selecciono la capa de puntos con mutar edición y voy a colocar los puntos agregar un punto justo sobre esta línea justo sobre esta otra línea y justo en el límite del polígono igualmente si hago un zoom no está justamente en la línea o en este caso está dentro del polígono y en el caso del polígono si edito, editar, crear un nuevo polígono quiero compartir esta parte de esta línea entonces inicio clic, clic, clic y aparentemente comparte la línea si hago un zoom vamos a ver los errores para evitar todo esto se usan las herramientas de autoensamblado vamos a ver cómo funcionan no guardo esta edición porque está mal hecha y ahora sí vamos a usar las herramientas de autoensamblado para ello tenemos dos opciones nos vamos al menú ver nos vamos en barra de herramientas y tengo barra de autoensamblado funciona exactamente igual que si me voy al menú proyecto y me voy donde dice opciones de autoensamblado para esta edición voy a activar las opciones de autoensamblado hago clic en este icono habilitar autoensamblado me dice para todas las capas le digo para todas las capas ahora, si quiero solo para el centro segmento, vértice, área eso dependería de cómo vamos a trabajar por ejemplo, en la capa de líneas le pongo en edición como está la edición crear nueva línea ahora, para marcar el primer punto podemos ver que me aparece un triángulo acá me está indicando que el inicio de esta línea va a empezar en esta parte de la otra línea hago clic clic y termino ahora si hago un zoom puedo hacer el mayor acercamiento que vamos a ver que hay conectividad es decir no tiene problemas topológicos puedo hacer otra línea se une aquí pero vemos que en esta parte de la otra línea recta no me encuentro una opción para unirse simplemente me bote el centro para corregir esto nos vamos a esta parte donde está centro de segmentos y vamos a activar en este caso segmento para que en cualquier parte de la línea se me active también puedo si deseo calcular el centroide o vértices para puntos o puntos finales de línea según nuestros requerimientos ahora si continúo aquí vemos que en cualquier parte de la línea ya me muestra la conectividad cuando me muestra el triángulo en este caso sería el centro de la línea y si no cualquier parte del segmento o el final de la línea y también cualquier parte del segmento hago clic termino edición y si hago un zoom puedo ver que exactamente hay una conectividad lo mismo va a suceder por ejemplo para la capa de polígonos o la de puntos ahora si activo edición en la capa de puntos activo edición y quiero marcar puntos hago clic en añadir punto exactamente sobre una línea ya lo puedo hacer exactamente sobre el polígono exactamente en esta intersección o en otra parte de la línea y hago un zoom por más que acerque hay conectividad lo mismo para esta intersección por más que acerque igual hay conectividad es muy importante y no deseamos tener errores topológicos si activo la capa de polígonos hago clic sobre la misma conmutar edición añadir un polígono ahora si voy a compartir esta parte de la línea entonces hago un clic aquí otro clic acá y voy dibujando el polígono y quiero que también se una justamente sobre este punto hago clic si hago un zoom puedo ver que no se une en este punto para ello tendría que ir acá donde está puntos finales en esta parte que me dan las opciones y voy a activar centroide ahora si voy justo sobre el punto ya se me marca un círculo hago clic termino la edición clic derecho y vamos a ver si hago un zoom un acercamiento y vemos que este polígono tiene conectividad con este punto aquí si gustan pueden guardar o descartar los cambios realizados a estas capas muy bien eso es todo lo que les quería indicar espero que sea de su utilidad si les gustó no olviden darle una manito arriba a este vídeo suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad